Bueno, pues estamos aquí en otra carrera más ¿Qué obstáculo? Esta carrera la he jugado muchas veces en Play 3 Voy a coger nuestro Jester personalizado Sí, compré Jester, sí Y deciros que abajo en la descripción os dejo Oh, link Aságe Hombre, no me caiga encima Tanto Ese me quería joder, ¿verdad? Oye, ¿dónde van? Vamos a ver con la gente, tío En serio, ¿eh? Eso de perder A ver, la gente Si me está puesto a alcanzar, como que Gracias Tío, tira por ahí, macho Pesado Hombre, tío, qué pesado Yo doy todos los saltos cuando puedo Y cuando no hay otro motivo Ponarlos Esto es un pesado, tío, déjame No sabes adelantar limpio, tío Bueno, ahora hay unos cuantos saltos que no tengo que dar Que me acuerdo Perfecto Puedo pillarle Vamos a ver si tengo suerte, va Vamos a ver si tengo suerte, va Vamos a ver si tengo suerte, va Vamos a ver si tengo suerte No Pues bueno, pues quedamos cuartos Podemos quedar terceros Sí, podemos quedar terceros Pero la gente no se adelanta limpio Me juegan limpio Pues bueno, hemos quedado cuartos Abajo en la descripción os dejo el link de la carrera También tenéis mi Twitter y mi Facebook Por si me queréis seguir, ¿vale? Y sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Un saludo Y adiós